hola saludos amigos bueno aquí sí y estoy viendo que está liso y 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 Buenos días, buenos días, gracias Gracias, aquí está mejor ¿Cómo estamos, Francisco? ¿Cómo estamos, Francisco? ¿Almorzando quizás estamos? ¿Cuándo es la bicicleta que se le han traído, que se lo arregle? Ah, o sea, ¿que necesitarás bicicleta? Por veces cuando... Por no dejar de estar haciendo... Siempre vas a estar ocupado en algo Me aburro de estar en hacer nada 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 Ya no... Ya no has ido al hospital Siempre... Solo una vez parece que fui Pero porque de la búlcera me salieron como dos estillas de huesito Fui pero me dijeron que era normal Ah, es normal? O sea, ya está sanando Dicen ellos que es lo que está sanando Pero se me había hecho más grande el hoyo Pero ya gracias a Dios Siempre que me curo por un rato Me curo mi mamá Ya se siente más distinto el hoyo A como cuando fui Ya se siente más distinto Es como... Es tipo hoyo Esa búlcera Esa es la que me está pregando Porque de allá tengo un montón De que no me santa Yo te crees que estaba arreglando la bicicleta Y yo le digo a ella de que no... No me santa pues... Y solo pasando a la costa Si Pues por eso mejor te pones a hacer algo Por eso me pongo a hacer cualquier corriente Y eso la estás pintando y arreglando por completo? Si La he pintado y le he mandado a... Le has cambiado todo? Ajá Estos bichos me dicen que por qué mejor no pongo... Taller de bicicleta? Taller de bicicleta Ah mira estaría bien Francisco buena idea A mi me dicen ellos que por qué no pongo De reparación de bicicleta pero les digo yo que no pongo O sea que eso lo puedes hacer vos? Ah Necesita dinero les digo yo para... Para invertir vea Para tener así Porque para que me traigan las cosas y yo venderlas Fíjate que si no es mala idea mira Porque esos rines mi hermano los ha ido a comprar Todo lo he ido a comprar Yo prácticamente la pinte y la estoy armando Ah Yo la desarmé y hoy me toca armar Ajá Bueno mira o sea que puedes eso también Si puedo eso Si Me estaban diciendo ellos que por qué mejor no ponía Taller de bicicleta No estaría mal y vendan los repuestos también vea Aquí no hay puesto pues para... Ajá para reparar y hay varios que usan bicicleta Y hay quienes que mejor van hasta Santiago a comprar Ah Ya no arreglan la bicicleta porque no hay Si Ya si tuvieras el taller creo que la haría La haría ajá porque ya de poner parche Porque aquí hay que arregladas acá hay un montón de niñas con bicicleta Ah mira entonces es una buena alternativa Si Así le digo yo me dicen ellos pero yo les digo ellos que solo para ellos no necesitan Se necesita dinero vea Ajá invertir en ellos Y a ver este como se llama como como este por lo menos se necesitan herramientas también vea Herramientas ajá también Y herramientas si tenés algunas Algunas Por ejemplo me hacen falta algunas pero no No muchas para sacar un piñón no tengo Tengo que mandar Ah si saca piñón vea Un saca piñón una para cadena para cortar y poner También me dejo ya de ahí lo demás Ya de ahí lo demás Este cangreja y algunas trastornitas Y tengo Ajá Y ahí estamos que para no pasar aburrido Si no y es una buena forma también hasta Imagínate pusieras el taller Sería buenísima idea Tengo prácticamente acortado Ah Es acortado Ah Pues eso Pues si porque aunque querrán no puedes estar sentado No Salgo Es que es algo Por ejemplo aquel día es que mi hermano me llevaron a la cancha Si Venían a la calentura Y como ya el cuerpo ya no lo tengo acostumbrado a pasar mucho tiempo sentado Y como para ir a ver un partido tengo que Tengo que Tengo que estar sentado Y como me llevaron en la otra silla de ruedas Ajá Ya es más el sacrificio Si Entiendo Bueno mira Francisco yo te voy a dar 25 dólares que mandó una suscriptora Te acordás que te comenté aquel día en el directo Si Pues ahí este ella es anónima Así que no te voy a decir quién es Pero pues ella Como se llama También pues siempre 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 ve a ir a Apoyar en que sea con poquito a A diferentes personas Vea y digo Poquito tal vez este porque uno Realmente dice este Bueno ellas dicen miren que sea poquito dicen ellas pero En realidad yo digo Pues Es una gran ayuda Es una gran ayuda Es una gran ayuda Porque uno no sabe cuánto le pueda costar a ella Si Es una gran ayuda y a ellos también que les cuesta ganarlo Correcto Si es algo que le manden a alguien Ya es una ayuda Cabal y no es obligación Sino que es de la voluntad Es de la voluntad Es de la Del corazón Del corazón de ellos ajá Sí Pues muchísimas gracias a esta persona que Que me ha ayudado pues Que Dios la bendiga y la cuide siempre Y ahí estamos echándole ganas todavía Sí hombre Sí hombre Y vas a vender guineos quizás Ahí están los majonchos Ahí está Ahí está Ahí está el racimo de majonchos ¿No quieres llevar? Ahí están los guineos Eh Mire Más que va a decir que Hay un montón de formas de pedir vea No, no, no Dicen que hay 99 formas de pedir Quizás este Me vio con ganas No Esa gente El hijo mío que vive en Astoria Me los trajo Ah Sí Mire pues ¿Para qué le voy a decir que no? Si sí quiero Era un montón del racismo Pero así les hemos ido regalando Ah Es como nosotros no prácticamente No se los van a comer todos Sí Ah pues No hombre Entonces bien sería bueno llevarme un gajito Porque Un poquito Porque Solo este Digamos nosotros Solo dos Yo y Rodrigo Así que Hay poquito Les racimos grandes ¿Me da? Jajajaja No, no, no Un gajito así Solo para Para el deseo Solo para el deseo Solo para el deseo Ahí estamos Aquí está por padre Pues ahí estamos echándole Sí hombre No pues mira que Eso Suena bien Eso de poner un taller De bicicleta Sí porque aquí como no hay Ahí me dicen ellos Yo te poner eso Porque donde miran que yo puedo Porque ellos no pueden Ajá Ahí me dicen Y Por algo me dicen ellos Hay veres esta para poner un parche De la bicicleta Ellos Ellos Comprar ya A mi hermano ¿Sí? Eso suficiente Miren Que chulada Sí con esto No recuerdo No ya está bien Sí hombre Con esto No Mire Rodrigo Ahí está Ahí está miren Chulada de racimo de guineo Este es guineo majoncho Para los salvadoreños Que se recuerdan allá En No se va a manchar Mire ya Este el negro No se lo va a manchar Pero la otra Si se lo pueden manchar Ya me voy a buscar una bolsita Sí Gracias Si era que era más grande El racimo Pero como Ajá Lo han regalado todo Sí lo hemos regalado Ah Lo hemos regalado Porque yo Yo casi no Solo eso ya porque Ya solo eso este ¿No es eso? Sí Sí porque No lo vamos a comer todo Sí Se lo van a remadurar Ya con Ya con Y yo desde el que como más Rodrigo casi no A mí me gusta el guineo Sí Están chulos Una bolsita Están bien chulos Están bien chulos Yo ya mire el payaso Cuando vino la última vez Estaba chiquito Qué grande Están los perritos Llave Sí Cabal Se acuerda que estaban chiquitos Y bien gorditos Están Muchas gracias Oye Es muy amable Hay en que es ella Para que los hagan frititos Sí A mi hermana le voy a decir Que me los haga fritos Sí Así como el plátano Quedan bien ricos Vaya a ver Le lleva Sí gracias Vaya Gracias muy amable Sí ahí está Ya pedimos Porque como le digo Hay 99 formas de pedir Hasta San Vicente Le llevé a la prima Te voy siempre Hasta ella le llevé Ah pues no Casi no se hagan Sí A nosotros A mi cabe un poco Sí Sí Y ese mi hijo Me los trajo el domingo El domingo pasado Me trajo los dos Así Ajá Pues el otro hijo dijo Que se iba a llevar El otro de arriba Y donde se lo ha llevado Ah mire De todas maneras Ya casi lo llevamos No Sí Muchas gracias Oye Bueno Sí gracias Bueno Francisco Entonces nosotros nos retiramos También Oís Este pues Siempre me da gusto Que vayas mejorando De verdad Y pues Ojalá que se te haga Realidad El sueño de tener un Taller de bicicleta Vamos a ver En que podemos También colaborar Él se pone así boca abajo Para arreglar Sí Él se ha pintado mire Sí Eso estoy viendo Que la traiga la mía Ah De verdad Rodrigo tiene una Para Una viejita Que la quiera arreglar Ajá Pero aquella La que compré Por eso Pues sí Ah pues él la ha pintado mire Ahora la vende en ese palo Y dice Estar jalándola ahí pintando Ah pues no hombre Entonces En ese palo en ese lado Sí Ya vamos a ver ahí como Se puede Y más gracias también Sí hombre La señora que los ayuda A todos Porque yo he metido Bastante personas Sí Le digo a las personas Que sí realmente Sí Y pues Dios la bendiga a ellas Y a usted también Gracias también a Margarita Que yo sé que me está viendo Margarita Maya Que ella pues no falta En los videos del canal Y que se recupere De lo que tiene Porque Sí Sí pues claro Deseándole salud a usted Margarita también Yo sé que me está viendo Y pues bueno Entonces nos retiramos Nosotros Gracias por los guineos Que vamos a comer guineos Con Rodrigo Sí Bueno pues Nos vemos entonces Gracias 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 Bueno No lo pueden decir No lo pueden decir No lo pueden decir No lo pueden decir